En la comarca de La Casona, en Cotobrús, la Dirección General de Migración y Extranjería, a través de la Dirección de Integración y Desarrollo Humano, en conjunto con la Unión Europea, entregaron la investigación denominada Sistematización de Información para la Identificación de Rutas Migratorias de las Poblaciones Indígenas Nove y Miskita en Costa Rica. La misma fue realizada en conjunto entre el Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, la Fundación Conrad Adenauer y la Dirección General de Migración y Extranjería. El propósito de esta investigación es visibilizar las problemáticas migratorias en el país de la población indígena migrante, específicamente noves y mezquitos, en cuanto al acceso a sus derechos y garantías. Aspectos plasmados en el Plan Nacional de Integración 2018-2022 y los retos que ha enfrentado y se debe planear el Estado en pro de los derechos humanos. Asimismo, servirá de base para la toma de decisiones sobre iniciativas y programas ya existentes en el seno de la Dirección General de Migración y Extranjería, como parte del apoyo solicitado al Observatorio de Desarrollo y con el financiamiento a la Fundación Conrad. Entregamos esta investigación a los habitantes noves de la comarca La Casona, en su idioma nove, en representación del compromiso que adquirimos como institución y país para tomar decisiones que sean garantes de sus derechos, cumpliendo con los objetivos relacionados con su identidad, como pueblo originario, la inserción laboral, el goce de garantías y la plena integración en la sociedad costalicense, mencionó Danger Hernández, Subdirector General de Migración y Extranjería. Subdirector General de Migración